El hospital de clínica lo ha hecho el hospital del sur con sus profesionales especialistas que han participado, lo ha hecho la administración penitenciaria con los médicos acreditados de acuerdo a orden instruida. Una junta médica integrada por más de una veintena de especialistas concluyó que Luis Fernando Camacho se encuentra estable y no requiere internación hospitalaria, sino ajustes en la medicación para la hipertensión arterial, con exámenes complementarios y requiere además que los médicos particulares traten los protocolos con los que le asisten. Una vez más ratificamos en el acta no contempla ningún tipo de criterios de internación respecto a externarlo a un centro médico externo. Según un informe de salud del privado de libertad Luis Fernando Camacho, los médicos que lo asisten habrían recomendado un ajuste. La junta médica se habría realizado el pasado 16 de agosto a solicitud de Roberto Parada. La junta médica, mediante un acta firmada por todos, absolutamente todos los médicos, los veintiséis profesionales que han emitido criterio, donde han firmado un acta, si bien no ha habido un informe de la junta médica, pero ha habido un acta en la cual pedían que el privado de libertad se realice exámenes complementarios. La junta médica no determinó en ningún punto la intervención del privado de libertad Luis Fernando Camacho. Al contrario, sugirió la valoración diagnóstica ajuste en la medicación para su hipertensión. Seis de la mañana con veinticinco minutos, nosotros continuamos revisando el territorio nacional, nos vamos hasta Sucre, Miriam Ortiz, Nuevo César.